El huacarí calvo, también conocido como huapo colorado o huacarí rojo, su nombre científico es cacajao calbus. Es una especie de mono sudamericano que habita las selvas tropicales de la región amazónica. Su característica más distintiva es su llamativo rostro desnudo y de color rosado, desprovisto de pelo, lo que le otorga el apodo de calvo. Este peculiar primate es digno de atención debido a sus singulares características y su papel vital en el ecosistema amazónico. El huacarí calvo vive en grupos numerosos que pueden alcanzar hasta más de 100 individuos. Estos grupos están liderados por una hembra dominante y su vida gira en torno a la cooperación y la interacción social.